Qué caro que está todo, ¿no? Sí. Sí, estuvo buena la clase de educación sexual, ¿no? Digo, por ahí no te picó el bichito vos, o sea, no te dieron ganas porque te sacaron los miedos. No, ojo, ¿lo único que te importa es eso? No, no es eso, pero digo, mirá Tacho y Jamil. Renquían ellos dos, fueron juntos. Bueno, justamente, esos son ellos, nosotros somos nosotros. ¿Está? Está, está bien. ¿Quién era? Está bien, no voy a ser tan perseguido, voy a ser una de las chicas que quiere saber... No, es un chabón que me está tirando onda. ¿Qué? ¿Cómo que te están tirando onda? ¿No me dijiste nada? Pará un poco, tronco, es un pibe de curso, ¿eh? Y no, no te estoy metiendo en los cuernos, le dije que estoy y no voy a comer. Ah, sí, te sigue mandando mensajes. Mirá cómo te pones, al final es mejor mentirte. ¿Sabés qué, loco? Lo único que te importa es rocanrolear, para el resto no existo. No, pará, 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 venía acá. No, no es así, Valeria, no es... No, no. Perdón, es que... Si tienes una oportunidad, sí lo bien, os reviento el floripondio de tu hermana. ¡Dale! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Es la plata de mis ahorros! ¡Es para la oferta! ¡Llávate! ¡Ey! No, no, espérate. Sí, yo... Bueno, pero pará. ¡El botán te está por abrir la puerta! ¡Y agarra a uno de las perrículas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer! ¡A comer, a comer, a comer, después se... Después seguimos, dale. Dale, dale, vamos. ¡Vamos, Luz! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡La recauda! A ver qué tenemos aquí hoy. ¡Epa! ¡Rollitos de dinero! ¡Bueno, una pequeña gran fortuna! ¡Buah, menudencia! Un celular, nunca uno moderno. ¡Bien! Por si yo era tu hermano, el llorón. ¿Otro DNI? Para mi colección. ¡Bien! ¿A quién se le ocurre llevar en la cartera una muñeca de trapo? Igual, buen botín, Rama. ¿De premio? ¡La muñeca para el floripondio! ¡Es mía, Rama, dame el agua! ¡No, no es tuya, no es tuya! ¡Dame la diostina! ¡No, es robada esta muñeca! No quiero que tengas nada que sea robado. ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿Qué onda? Nada. ¿Y te fui? Olvidate, Dale está en la casa de Simón. Contá, Dale, ¿cómo fue? No, no puedo. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Hazme la chota! ¿Cómo contá? ¿Cómo contá? Estamos índime algo personal. ¿Cómo le va a contar? Dale, dale, contá, contá. Vamos tener uno al día. ¿Cómo tú? Bueno, bueno, estábamos así sentaditos, abrazaditos y... ¡Ay, más tierno! ¿No canrolearon, gitana? ¿Te cuidó el chabón? Es tan lindo y mágico como dicen en las películas ¿Y cuántos telones cayeron? ¿Uno, dos, tres? Cuatro ¿Durmieron abrazaditos? Se durmió al toque, ¿no? ¿Lloraron juntos? ¿Hubo bis? ¿Qué? ¿La gitana te tiró las cartas? Dejá de hablar Les cuento ¿Entonces nada? ¿Cómo nada? ¿No? No, nada Pará, gato ¿Nada posta o no nos estás queriendo decir la verdad? No, pasó Nada, nada de nada ¡Uf! Para eso nos levantamos ¡A mí! ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa cuando la... La... Sí, la rígula La rígula Soltala, soltala, vení, vení un ratito ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Buen día, familia Vamos arriba Ocho, vamos Al cole Vamos, dale Arriba, tacho No, no, Nico, Nico, hoy falto No, no, falto de bien te vas a estar si no te despertás Arriba, dale ¿Cómo está este pibe, por favor? ¿Y? ¿Cómo va eso? ¿Mejor? Bien, bien, relajada Jeca se está ocupando de los últimos detalles No, por eso no puedo relajar Porque, Jeca, ¿qué hacemos con esto? Eh, Nico Sí Escucha, vos relajate Si cielo no se va a dar cuenta Bueno, eso espero Como vos con Nico, ¿no, gato? ¿Perdón? Ah, tiene razón Si cielo, discuten por cualquier cosa Que si me gusta este En realidad me casé con el otro Siempre ¿Por qué te bajan el capote y le dan para adelante? Es verdad Además de ellos son lindas parejas Son como los dos rubiecitos Además de todos se quieren Que es lo más importante Claro Perdón, digo, no A usted le mandó a Nico, ¿no? ¡A nosotras! ¡Ni ahí! Unidos o a las chicas Vos me decís que las chicas no van a meter la pata ¿Está todo bien? ¿Seguro? Te lo, Nico, no, no rompamos No, está bien, pasa que si ella se llega a enterar Que yo y a mí todos se van a enojar Viste, yo la conozco Tengo miedo ¡Escuchamos! Todo listo Vamos, eso, eso ¡Vamos! A bañarse, dale, arriba Vamos, familia Vamos a bañarse Sí, tenés que bañarse Vamos, chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas a pasarlo! ¡Ante, ante, ante! ¡Vamos! Muy bien, ante ¡Vamos, vamos! No, venida No, venida, la verdad Si te lo decimos es por vos No porque Nico nos haya mandado ¿O no, chicas? Mmm Por eso, si querés saber más Vení que te contamos el baño Pues, ven, nos tenemos que preparar Para ir al colegio nosotras Vení Bueno, ¿qué estás diciendo? Que no se note que está armado Te lo pido, por favor Que no se note Que está armado ¿Qué es esto? ¡Pregunté lo mismo! ¿Qué es esto? ¿Cómo se van a poner a hacer esto? No, 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 no Me parece que se armó Se armó, se armó El chiboli de Yekka No, no, no Para, de qué se volvió Y me está sabiendo Tiene que ir al colegio No, no, perdón Perdón, perdón, perdón Acá me equivoqué yo Papá Nico estuvo a mano Le dijo a Mamá Cielo De que tiene las dos horas primeras Digamos, libres Así que se pueden quedar a bailar Bailemos un poco ¿Querés bailar un poco? ¿Querés bailar un toque? No Eh, escúchame, a mí ¿Qué le contaste a las chicas? La verdad, ¿vos? Y también ¿Qué le voy a contar? ¿Entonces por qué me llamas? Y bueno Bueno, vale Che, se puso el chiboli de Yekka, ¿no? Sí, parece ¿Y tu admirador ¿Con qué más se puso ahora? ¿La tenés que embarrar, tronco? No, no, no Lo digo de onda Si a mí me gusta Es que miren a mi chica Siempre que vuelva a casa conmigo Porque vos vas a volver siempre A casa conmigo, ¿o no? Valeria, te estoy hablando Ahí Ahí Este, este El desodorante Ese es el paso, chicos El paso del desodorante Me pongo desodorante Me pongo desodorante ¡Joder, ponleme ahora los lentos! ¡Ponle dos, eh! ¡Los lentos! ¿Qué dices? Ponle los lentos ahora ¡Ah! ¡Vamos con los lentos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Y armamos las parejitas! ¡Vamos con las parejitas! ¡Vamos con las parejitas! ¡Vamos con las parejas! ¡Vamos con las parejas! Como te pregunté anoche ¿Por qué nos peleamos? ¿Otra vez con lo mismo? ¿Por qué no cortamos un poquito? Ahí está Escuchá que lento, por favor Te digo, disfrutá Escuchá que lento ¿Qué pasó? No te toqué, ¿eh? No hay rollo y nada ¿Qué pasó? Pero estaba muy raro ¿Quién es Salvador? ¡Ah! ¡Salvador! Salvador Bueno, chicos, basta Sigamos volviendo por Salvador Para que se cure Basta, basta Basta, no, de verdad Chape, chape, chape Chape, chape, chape Chape, chape, chape Chape, chape Paren, paren No sean irrepetuosos Porque ustedes me pidan De yo chape Con esa no le voy a andar pidiendo ¿Querés chapar? Digo, de chapar Pero chape un toque ¿Puede ser? Chape, chape Chape, chape Chape, chape ¿Ese chico vive acá? Sí, el ocho, Ramos Sí Es un delincuente ¡Vamos, Lucía! No, señora, señora No, no, vamos a casa, por favor Señora, permítame No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Señora, hey Matilde, por favor Te estás nublando Matilde ¿Qué? Rama ¿Quién es la señora? Por Dios Qué rápido que vine Acántame, chica Señora, por favor Espera, señora Espero que me escuche nada más No entiendo ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué pasó? Ese sinvergüenza pasó Él fue el que me robó la cartera cuando llevaba el dinero para la operación de mi nieta No, no, a ver ¿Cuándo fue eso? Fue hace un tiempo No fue ahora Sí, fue hace un tiempo Bueno, señora A ver A ver A lo mejor es medio difícil de explicar Pero este hogar estaba manejado antes por una persona que era que era un desastre y los obligaba a los chicos a robar pero él es una buena persona A mí no me importa por qué pasó Pero Lucía sufrió mucho por culpa de él y yo voy a denunciarlo Vamos Matilde, Matilde Piénselo, por favor Yo después me comunico con... Queda tranquilo Tengo que igual si te denuncian está el juez Rey Salís y él puede decir que sos inocente Así que... No, no, Diego No, qué inocente Tiene razón esta señora Soy una basura, Nicolás Mamá, no vas a ganar nada ¿Qué está buscando? La firma de Justina coleccionaba los documentos y los guardaba acá Sí Pero hacía eso Vamos, tranquilízate Pero... ¡Dios! ¡Por favor! Basta, calmate Calmate, no es tu culpa ¿Qué querés ganar? Fue la idea ¡De volverle lo que le saqué! Esa nena está así por mi culpa ¿Te das cuenta? No, no es tu culpa No podías hacer nada ¡Basta, basta! Me había venido con Alení No lo hice Le seguí el juego a esas mierdas Soy una mierda más como todos Mamá, mamá Para un poco Para un poco Basta 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 No puedo más con esta culpa, hijo No es tu culpa, no es tu culpa No es tu culpa, mírame No es tu culpa Sí Sí, de mi culpa Vale, no te lo estime vos Dale, dale Vení conmigo Ay, pero gracias Gracias Bueno, entonces del cole, ¿todo bien? Bárbaro, bárbaro Sí, tenés que sentarte Silito, charlemos Charlemos De nosotras, de vos De Nico ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ten unos 30 añitos Tendrá Rubio en unos hojas Tiene pintones Que lo tenés, ¿no? Sabés que no Ay, Cari, ¿cómo lo no va a tener? Si tú una historia Alta Culebra en ese cielo, ¿no? Sí, mucho fuego Y donde veo fuego se desageran, ¿no? Y bueno, así dicen Entre nosotras Ella creo que está muy enamorada de él ¡No me digas! Te digo, te digo Dale, decilo, decilo Dale Bueno, yo no me voy a decir una cosa por otra No, pero bueno A poco voy a negar Que el Rubio, como decís vos No me muevo un poquito el piso Bueno, el Rubio es Nico Sí, sí, pero eso se cae maduro, ¿vale? ¿No? ¿No? ¿Sinio? Bueno Tampoco les voy a mentir Dale, si lo aceptás Que se te cae la muera por Nico Ya está Salva ni larga No, no, eso sí Salva también es un amor Una mortadela, ¿sí? Pero en casa tenés fiambre de primera, ¿eh? Está clarito dónde vas a comer, ¿no? ¿Perdón? No, no pidas, perdón Cielito, se te cae la media por el patrón Si tú se te caen ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué te caí? ¿Te obligaban o no? Pero yo podría haberme revelado Podría haber hecho algo y no hice nada No podías hacer nada No, estabas amenazado por dos personas que eran nefastas Y no podías hacer absolutamente nada Sí, pero no importa eso Sos un chico No importa eso Yo ahora tengo que ir a pedirles perdón uno por uno O hacer algo Claro, claro ¿Vos crees que puede... Puede servir eso? Que te vas a sentir bien Tocar timbre con todas las casas Y pedir disculpas, ya está No sé, pero yo lo entiendo No, no te vas a sentir mejor Es parte del pasado Y el pasado no se puede cambiar Ya sé que no se puede cambiar Ya sé Yo entiendo que vos quieras justicia Pero... La justicia tiene que estar para Barto y Justina Y un poco les está tocando Vos sos buen tipo Vos sos... Una buena persona A veces siento una culpa Que no me deja de vivir Así que, macho Si quieres reparar los errores del pasado Seguís siendo buen tipo de sos ¿Qué haces, Feli? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Vení, Feli ¿Qué pasa? Vení Ay, jefe ¿Qué pasa? No, que... Que... Bueno, me tomé la libertad de llamar a Tinitis No, no, no ¿Por qué? Es muy fuerte Porque necesitaba, bueno Saber El escondite este De las papeletas famosas Y me lo dijo Me costó mucho Digo, algo es algo ¿No? Sí, sí Algo es algo ¿Un paso? Algo es algo Y por ahí, no sé A este hombrecito le sirve para sentirse un poquito mejor ¿No?